Hola que tal, mi nombre es Fernando Arbeiz Zanabria Hoy continuamos con este último capítulo con referente al servicio VeriSecureFTPD En el cual trataremos el tema de asegurar nuestro servicio o cifrar la información que viaja a través de nuestra red Uno de los temas que más afectan al servicio FTP es la seguridad Por eso muchas empresas han decidido utilizar SSH como servicio de transferencia de datos Pero aún muchas siguen utilizando el FTP Para ello se habilita el módulo de SSL que utiliza el OpenSSL para cifrarlos Y hay que tener en cuenta una cosa El servidor a cifrar dicha información va a tener mayor carga Vale, más o menos les va a subir por ahí un 0.1% más o menos de carga por proceso que se haya generado Acá tenemos esto, uy me está copiando esto Una presentación Me han quedado unas presentaciones anteriores Bueno, acá vamos a empezar a generar el certificado Esto lo puedo borrar, esto lo tengo que dejar Esto lo tengo que dejar Y esto lo puedo borrar Listo, vale Ok Vamos a empezar a verificar un poco nuestra red Vamos a conectarnos aquí Y aquí Recuerden que nosotros en la sesión anterior Hemos establecido esto La configuración De licencias de temas virtuales De las conexiones virtuales Vamos a validarlas ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Qué se hicieron? Se debe ver Listo Vemos ahí que se llaman logins Eso se tienen que borrar los archivos Solamente yo le dije como para acordarme Del usuario y la contraseña Vamos a conectarnos 192.168.k 1.119 Usuario Frank Sanabria Bueno, antes de conectarnos Quiero dejarle el servicio Como si fuese No estuviese muy modificado O sea, con el puerto del FTP Como es Para que ustedes se den cuenta S21 Secure FTP de restart Listo Ahora vamos a ver una cosa acá Y vamos a conectarnos Ahora sí 21 Listo Ahí se conectó No sé sinceramente Que carpeta se conectó Creería que la carpeta de Frank Creería yo Se usa el config Vamos a ver Frank donde se conectó Frank Así A la carpeta de Frank Listo Ok Vamos a ver acá una cosa Que me interesa a mí Primero me interesa saber El protocolo El protocolo del servicio Seguimos acá Que siga filtrando No me interesa NTP Claro Ok Quiero ver una cosa acá Transmission protocol Vamos por acá Este es ilip Destination Flash Window Bueno TCP .ssrc Port Es igual Es igual A 21 Vamos a ver Ok Acá tenemos Lo que a mí Parte me interesa Esta generamos Otro filtro ¿Dónde estás? Password Acá lo hay en Susapool Bienvenido Bienvenido Está la respuesta Está conectado Está conectado Está conectado Está en revés Esto Es de acá IP.ssrc Es Igual a 192.168.1.101 Que es mi IP Ok 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 Otra vez Este P.ssrc 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 Ok Mírenlo Acá como se dan cuenta Que hay que generar un filtro Ven que efectivamente He capturado el password Entonces imagínense En esa falla de seguridad Que tenemos acá Lo mismo pasaría Si yo hago lo siguiente Me desconecto Ahora ponemos con Arby Ok Y vamos a ver Las últimas líneas Efectivamente Ahí me listo el contenido Y véanlo acá también Ven Entonces que pasa A mi en ese momento Me está generando Una falla de seguridad Cierto Si cualquier atacante Está por ahí O una persona que esté Desnifiando Se dan cuenta Que es muy difícil Que hace uno primero Lo primero que uno hace Es cambiar el puerto Van a ver que cambiándole El puerto Va a cambiar notablemente La El 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 tráfico Nano Ftpd Uy Que pasó .com Cambiamos el puerto 2221 Reiniciémoslo Ok Está reiniciándose Desconectamos Nos desconectamos Y nos volvemos a conectar 2221 Listo Ahora vamos a mirar Mirar esto Y vamos a dejar acá más Y Tcp.destination Por Ahí Dcp.destination Es Equal A 2221 Van a ver Que efectivamente Ha cambiado Bien El tráfico Primero que todo Pues Lo toma Como otro Otro tipo de protocolo Otro tipo de transferencia De datos Que no tiene nada Que ver con el FTP No significa Que un atacante Con mayores conocimientos Vaya a poder Obtener esa información Pero Acá Como nos damos cuenta Va a ser un poco Más difícil Para un newbie Que está arrancando Con el Con Con Snifeos Y todo eso No va a saber Que ese tráfico Porque el tráfico Va a estar como Como se llama esto Ofuscado Por así decirlo Pero bueno Digamos que a nosotros No nos interesa Cambiar ese Puerto Sino que Continuar con el 21 Con el convencional Reiniciamos Para ello Vamos a continuar Con el convencional Y vamos A generar el certificado Vamos acá Acá vamos a ver Solamente el 21 Vamos a ver No va a conectar Con Arbay Acá 21 Vamos a ver Si lo capturó Efectivamente Acá está Ok Ahora vamos a Generar dicha Dicha firma Acá estoy diciendo Que vamos a generar Un certificado De CHA256 Lo que más hay Con una duración De 185 días Esta línea acá Ahora Y me dice En donde va a salir Listo Mira que va a utilizar Y donde va a salir Vamos a A generar esta llave Va a salir la llave Y el certificado Va a ser este ¿Vale? Un botón insert Listo Insert Listo Ahí lo está generando Me dice Primero que la del país Genere un certificado De Colombia Ah Es Colombia Ok Que pena con ustedes Bueno La provincia De Fulnein Bogotá En este momento La ciudad También es Bogotá Zukic La empresa Voy a colocar Lo que ustedes quieran Tei Digamos El área Normalmente Comuname Fulnein Zulic Admin Arroba Zulic Punto com Listo En este momento Ya se generó El certificado Ahora solamente Falta asociar Ese certificado A Mi servicio ¿Vale? Vamos a hacer acá Vamos a copiar Esa línea Vemos que acá Ya están Creadas Solamente es copiar Y pegar Omen Listo .com .com Ok Y solamente Lo agregamos Al final Vamos a entenderlas ¿Dónde está El certificado? La ruta El certificado Acá está Mi pregunta Es así ¿Por qué los creé? La llave Si se habilita No se habilita Al SSL Bueno Acá vamos a tener Unos temas De Con ¿Con qué? Con 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 Faletzila Acá estamos Utilizando Que se Utilice TLS En vez de SSL La transferencia De datos También sea Cifradas Lo mismo Que las conexiones Eso es por si Se va a utilizar Faletzila No se Eso es lo que Siempre recomienda En todo lo que Alcance a leer De todo Los problemas Que me trataban Con Faletzila Fue eso Listo Guardamos Cierto Voy a verificar Que efectivamente Esos certificados Estén ahí Private Verice Que Ftpd Punto Ok Y Search Private Y search Y listo Ahí están los dos También las rutas Las rutas Acá de salida Bien Reiniciamos Service Verice Ftpd Restart Una configuración Invalida Hasta ver Cuanto que Se fue por acá Que no se Tenía que ir Este espacio Otro espacio Se me importa Pero Ahí están Listo Listo Algún espacio Parece Me fue extra Ok Ahí ya reinicio Vamos a probar Que me conecte Por el puerto 21 Desconectarnos Desconectarnos De acá Con Arbay O Me Me Te Con Tan Algo Muy importante Es que Estoy Utilizando Cuentas Virtuales Vamos a Desconectarnos El paso 21 Cerramos Esta Falexila Se me cuenta Falexila falla Mucho 7268.1.119 Arbay Sanabria 21 Es que Los usuarios Anónimos Necesitan Utilizar Encripción Y ahí Está Utilizando Encripción Ah Que pena Con ustedes Me he olvidado Archivo Nuevo sitio Utilizamos Este Unas conexiones Que tenía Otros servidores Acá es 21 Acá es TLS Acá es Arbay Y acá Es Sanabria Se llama Frank Vamos Aceptar Vamos Conectar Porto 21 Conectar Ahora si Aceptamos El certificado Y efectivamente Ahí se conectó ¿Vieron? ¿Qué pasó? Que acá No tendría La manera Yo de indicar El puerto Y método De certificado Acá sí Acá está El cifrado ¿Sí ven? Y acá Efectivamente Me lo listó Ya ese mismo Vamos a subir este Listo Ahí subió Con certificado Vamos a validar Y vemos Todo el tráfico Que se me está Agilando En este momento Yo generé Este tráfico Hace Poquito No sé No veo Nada así Que se me pueda Usar Arbay Usar Arbay Estas son las anteriores Donde no estaba Ah mire Acá está Método de autenticación TLS Y acá pues Obviamente Ya está Todo De forma cifrada Que va a ser Un poco más complejo Para un atacante Poderlo Observar ¿No? Y aparte de eso Pues sumen El puerto Que es lo que nosotros Hacemos O lo que yo Normalmente hago De cambiar También el puerto ¿No? 2221 2221 Reinicio Ok Vamos a ver Nuevamente El sitio Acá 2221 Vamos a aceptar Pero esta vez Vamos a conectarme Con Frank Frank Le damos E Y le damos Aceptar Ay No esperé No esperé Listo Ahora sí Conectar Abortar la conexión actual Aceptamos el certificado Y ahí Frank Ingresó a su carpeta Envía los tráficos Y acá 2221 Vamos a ver Que ha filtrado Miren que efectivamente Sigue exactamente Lo mismo Así que si de pronto El atacante Tiene mayores conocimientos Si puede Esto Desofuscar Esta información Que está acá Él Va a encontrarse Que además de eso También está cifrada ¿Ven? Entonces va a ser Muy difícil Para el atacante A menos De que tenga La llave Y el certificado ¿Vale? Que pues No creo que Vaya a tener acceso A esa información A menos que tenga acceso Al servidor ¿No? Y si tiene acceso Al servidor Pues creería Que sería mucho más fácil Acceder y ver La documentación ¿Listo? Bueno muchachos Esto es todo Fue un placer Haber compartido Con ustedes Recuerden que la manera Que nos apoyan Es compartiendo Los videos Dándole me gusta Tanto en Facebook Twitter o YouTube Cualquier red social Es válida No es más Me despido Nos veremos En otra ocasión Con un próximo curso Mi nombre es Fran Arbiz Sanabria Hasta luego